Funcionarios del Instituto Costarricense El Café realizan visitas a diferentes fincas que fueron afectadas por las condiciones climáticas, sobre todo por el huracán Oto. En octubre del 2016, unos 148 productores de diferentes comunidades de Pérez Celedón se presentaron ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería para pedir ayuda, pues la cosecha bajaría significativamente. Son los productores que vinieron y que hicieron el levantamiento de una lista aquí en las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y lo que se pretende es verificar a nivel de finca, a nivel de campo, las áreas que fueron afectadas y hacer un levantamiento con GPS de áreas para tener más claro lo que fue la afectación. Estos productores y otros que se anotaron en el MAC tienen que llamar al 2771-7555 Invitar a todos los agricultores que se reportaron aquí en el MAC que tuvieron problemas por la sequía en los distritos de Platanares, La Amistad, Daniel Flores, San Isidro y Peji Valle, que deben llamar a la oficina regional para enlistarlos y programarles las visitas de campo. La idea es hacer las inspecciones para tener los datos a mano. Para inspeccionar algunos aspectos que se están considerando para poder hacer efectivo el apoyo con el fideicomiso, siempre y cuando el canton se ha declarado en estado de emergencia por la afectación de Oto y de los temporales que hubo. Entonces es importante que llamen al 2771-7155 o 2771-5840 y se anoten para que se les programe la inspección a nivel de la finca. Eso sí, también la ayuda dependerá de que el cantón generaleño sea incluido en el decreto de emergencias. Eso va a depender mucho de lo que es la declaratoria de emergencia. Sin embargo, nosotros queremos avanzar en esa cuestión. Esto es un tanto lento las disposiciones de tipo político y entonces no se quiere crear falsas expectativas y por eso es que hasta ahora es que se está tomando la decisión de poder realizar las primeras inspecciones. En el ICAFE están a la espera de lo que indica la Comisión Nacional de Emergencias para que llegue la ayuda a los productores.